Bueno hijo, es hora de que busques trabajo Te queremos hijo Gracias mamá, gracias papá Oh, hola papá, ¿cómo estás? Oh, hola hijo Papá, mira la foto que encontré Oh, a ver ¿Quieres que te cuente cómo era mi papá? Bueno mijo, cuando yo tenía tu edad era demasiado guapo Pero mi papá